Las asambleas departamentales, popularmente llamadas Duma, son instituciones públicas de carácter político y administrativo que gozan de autonomía y tienen presupuesto propio. En el caso de Antioquia, la asamblea está compuesta por 26 diputados elegidos por voto popular para un periodo de cuatro años y con posibilidad de ser reelectos de forma inmediata. La asamblea emite ordenanzas y resoluciones de obligatorio cumplimiento solo en Antioquia. La asamblea departamental es importante porque es la corporación pública que hace control político y control administrativo a los servidores del departamento de Antioquia y al gobernador. Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. Los diputados se reúnen durante tres periodos al año para tomar sus decisiones. Esas reuniones se llaman sesiones y son de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. Los periodos de sesiones ordinarias duran dos meses consecutivos, de marzo a abril, de junio a julio y de octubre a noviembre. Las sesiones extraordinarias las convoca el gobernador y pueden durar hasta dos meses. Para tratar temas especiales, la comunidad puede participar activamente cuando lo desee. Los ciudadanos pueden participar directamente en cualquiera de los debates que se programa en la Asamblea, inscribiéndose previamente. Cada asunto que se debate en la Asamblea es de importancia y de interés para los 125 municipios del departamento. Cuando un ciudadano quiere participar de los debates, se debe inscribir previamente en la Secretaría General de la Asamblea. Dentro de las funciones de los diputados están dar directrices de planeación económicas, sociales, de créditos para los municipios, para infraestructura, transporte, turismo y obras públicas. También deciden qué impuestos se requieren para el funcionamiento y desarrollo departamental y dan orden a las rentas y gastos. Además, autorizan al gobernador para vender bienes del departamento, hacer préstamos y realizar contratos. Asimismo, la Asamblea determina la estructura de funcionamiento, las escalas salariales, las dependencias y las empresas departamentales.